Por la tierra, por el territorio, por las mujeres, por los niños, por las niñas, por lo que queremos, la paz, por los derechos de las campesinas y los campesinos, por los ríos, por las montañas, por las llanuras, por nuestros mares, por nuestros páramos, por los líderes y lideresas. Por todo esto y por más, la ANSOR permanece más unida que siempre. Desde todos los nodos que hacen parte de la ANSOR, nos encontraremos entre el 16 y 18 de octubre en Bogotá, para ser parte de la reunión de la Comisión Política Nacional y tomar decisiones de cara a la realidad de nuestro país. ¡Gracias por ver el video!